La distancia no se paró, pero espero que pienses en mí como también pienso en ti, la verdad que te extraño mucho. Son las una de las mañanas y no he dormido nada, mi cama pregunta por ti por qué no te ve en casa. Son las una de las mañanas y no he dormido nada, mi cama pregunta por ti por qué no te ve en casa. ¿Y dónde que tú estás? Pa' yo pasarte, baby, a buscar. Llegó la hora, dime dónde estás. ¿Y dónde que tú estás? Pa' yo pasarte, baby, a buscar. Llegó la hora, dime dónde estás. ¿Y sabes qué, baby? Yo no compito, enamorado de ese culito, el único error que siempre repito, hasta los vecinos escucharon los gritos. Y dime dónde estás, que extraño hacértelo cuando tú y yo fumamos, Mari, y yo te lo hacía sin condón. No, 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 no. Y dime dónde estás, que te extraño, mami. Quiero que fumemos, Mari, pa' que moje como tsunami. Quiero comerte completa. Quiero ser el único que a ti te lo meta. La muelle de kush de color violeta. Tu novio te deja incompleta. A ti nadie te come como lo hago yo. Sabes que tú y yo tenemos una cone. Tú eres mía, así que de lo mío, baby, tú dispones. Na, na, na. ¿Y dónde es que tú estás? Pa' yo pasarte, baby, a buscar. Llegó la hora, dime dónde estás. Yo me estoy volviendo loco porque no te tengo en la cama, mami. Yo quisiera ser tu dueño. Tú no te imaginas lo tanto que te quiero. Me siento como un perro cuando no tiene su hueso. Vuelve, mujer. ¿Qué te estoy esperando? Mi cama vacía. Te empiezo todo el día. Aquí te estoy esperando. Vuelve, mujer. ¿Qué te estoy esperando? Mi cama vacía. Te empiezo todo el día. Aquí te estoy esperando. Son las 1 de la mañana. Y no he dormido nada. Mi cama pregunta por ti por qué no te ve en casa. ¿Y dónde es que tú estás? Pa' yo pasarte, baby, a buscar. Llegó la hora, dime dónde estás. ¿Y dónde es que tú estás? Pa' yo pasarte, baby, a buscar. Llegó la hora, dime dónde estás. ¿Dónde estás? Oye, bebé. Tú sabes que yo estoy puesto pa' ti. Ajá, ajá, ajá. Ese mismo soy yo. El Moro. El Moro Jordan. El Chap produciendo. El Balloon, manique. Hola, Correco. Dímelo, Google Flow. La diferencia musical. Dowry de la voz. Marlon G. Raff y cinema. Swagger. Chichilabrega. Islabón City. Jonathan Promotion. El Chap produciendo. Chichilabrega. 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 Gracias por ver el video.